Les habla Patricia Dalmacy desde el Estudio 51 de la Voz de América en Washington. Bienvenidos a otra edición de Foro Interamericano. La ONU reconoce a Palestina como un estado observador no miembro, pero Israel dice que nada cambiará. Mediadores egipcios logran una tensa tregua entre Hamas e Israel en la Franja de Gaza y en Egipto el presidente Morsi estaría aferrándose al poder como dictador. Las cifras son aterradoras. Siete de cada diez mujeres serán víctimas de violencia física o sexual en su vida y 603 millones de ellas viven aún en países en donde la violencia en su contra no es penalizada. ¿Cómo poner fin a esta cobarde violación a los derechos humanos? El diálogo entre la Casa Blanca y el Legislativo continúa en busca de una solución al denominado abismo fiscal. Al parecer las partes dan muestra de querer evitar este desastre financiero que sucedería en solo cuatro semanas y sumiría a la economía estadounidense en otra recesión. Y más de dos tercios de los 193 países miembros de la Asamblea General aceptaron a Palestina, entre comillas, como un estado observador. Este, entre los que se opusieron, Estados Unidos, Israel y Canadá. En días recientes, Israel y la Franja de Gaza se habían enfrascado en una guerra de ocho días, dejando en relieve el nuevo rol de liderazgo del presidente egipcio, Mohamed Morsi. Sin embargo, a una semana de concluir el conflicto armado, Morsi decretó un edicto dándole poderes supremos sobre la rama judicial, convirtiéndolo prácticamente en un dictador. Pero para discutir los últimos acontecimientos que han transcurrido en el Oriente Medio, están con nosotros, más en breve, desde Buenos Aires, Rafael Araya Masri, analista político, vía Skype desde Israel, el doctor Eli Carmon, investigador principal del Instituto de Contraterrorismo en Herzlilla, Israel. Y en nuestros estudios en Miami, el licenciado Wilfredo Ruiz, abogado retirado de la Marina de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y vamos directamente a Israel. ¿Cómo fue recibida esta noticia de que, digamos, la Organización de Liberación Palestina logró que fuera considerado, digamos, un país observador, un Estado, la diferencia de Estado, de entidad anteriormente, a Estado observador ante las Naciones Unidas? Buen día. Desde el punto de vista diplomático, y tal vez también psicológico y moral, es una importante victoria del presidente Mahmoud Abbas, principalmente después de la corta guerra con Hamas en la franja de Gaza, donde Hamas fue considerado, no realmente, pero fue considerado como vencedor. Esto ha provocado una caída en la popularidad de Mahmoud Abbas. Entonces, para él y los dirigentes de la Cisjordania, que son la mitad de la autoridad palestina, de hecho, es una victoria, como he dicho, política y diplomática. Licenciado Ruiz, sabemos que Estados Unidos estaba opuesto, Israel también, Canadá, pero fueron muy pocos los países que se opusieron, creo que un total de nueve, cuarenta y pocos abstenciones, pero la mayoría, más de dos tercios de los países miembros, apoyaron a la Organización de Liberación Palestina, y en este caso superaron, inclusive, por seis votos más. ¿Qué significa esto a corto y a largo plazo? Bueno, es un avance significativo a las aspiraciones del Estado de Israel de ser reconocido como miembro, porque antes, como dijiste en la introducción, Patricia, era reconocido solo como una entidad, la autoridad palestina. Ahora se está hablando, y hay un vocablo internacional del Estado palestino. Y eso, obviamente, da un paso adelante a unas negociaciones que estaban totalmente congeladas y que frustraban al pueblo palestino, porque si bien es deseable que ambas partes estén negociando una solución donde ambas partes tomen y den de sus reclamos para una solución definitiva, lo cierto es que en los pasados años lo que ha pasado es absolutamente nada, y el tiempo a quien ha beneficiado es exclusivamente al Estado de Israel, quien continúa expandiéndose en la Cisjordania con los colonos judíos, haciendo los asentamientos que se han determinado por la comunidad internacional como asentamientos ilegales. Y es como hemos dicho en la calle, es como si compramos una pizza y nos sentamos a negociar cómo dividirla, y mientras nos sentamos a negociar, yo me la estoy comiendo. Y la otra parte va a decir, pero te estás comiendo la pizza, vamos a hablar de cómo dividirla. Eso es lo que está pasando en el terreno, que frustra al pueblo palestino y también le quita liderazgo al presidente Mahmoud Abbas. Ha sido un paso adelante, solo nueve países han votado en contra, todo el bloque europeo, excepto Checoslovaquia, o ha votado a favor o se ha abstenido. Así que, en otras palabras, Israel ha perdido al apoyo europeo que tradicionalmente tenía, y las nueve países, muchos de ellos son Islas del Pacífico, la Micronesia, Panamá, Canadá, Estados Unidos, que solo se han opuesto a este paso adelante, que lo más crítico es que le da unas llaves a la Corte Internacional de Justicia, al Estado palestino, donde podría hacer algún tipo de reclamo, como algún crimen de guerra, o precisamente de lo que hablaba, de la continua expansión ilegal de los asentamientos en la Cisjordania. Vamos a la reacción del doctor Carmon en Israel. Israel hasta ahora ha dicho, o ha reaccionado negativamente, el Estado de Israel, porque dice que esto va a poner un obstáculo, digamos, a negociaciones bilaterales, y que es allí, en esas negociaciones bilaterales, que se va a conseguir, digamos, un tratado, un acuerdo, y que puedan existir dos estados. ¿Usted está de acuerdo con eso que está diciendo el gobierno de Israel? Hay dos problemas principales en la negociación con los palestinos, con la autoridad palestina. Antes de todo, el presidente Abu Mazen no ha negociado con Israel por tres años sobre el pretexto que se hacen construcciones de los asentamientos. El gobierno de Netanyahu fue el único que paró por diez meses la construcción de estos asentamientos y no hubo ningún resultado. Entonces, hay aquí un poco de hipocresía de la parte de Abu Mazen que no quería realmente negociar porque el previo gobierno de Olmert construía asentamientos y hubo una negociación bastante buena. El segundo problema es que Abu Mazen no controla la franja de Gaza, no controla Hamas y su poder en Gaza, un movimiento político que ha derrubado el poder del Fatah en Gaza con violencia a través de un golpe de Estado. Hay un acuerdo desde un año y medio entre Fatah y Hamas y no fue aplicado. Últimamente Hamas ha apoyado la posición de Abu Mazen en las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo ha dicho, ustedes liberarán la parte de 67 y después continuaremos la lucha por la destrucción de Israel y la liberación de toda la Palestina. Entonces, la cuestión es qué controla Abu Mazen y si hay un acuerdo, cómo puede él implementar este acuerdo cuando jamás es tan fuerte en la franja de Gaza. Justamente, y en eso tiene un punto, y era lo que estaba diciendo Estados Unidos y dijo la embajadora Susan Rice ante el Pleno de Naciones Unidas, ¿cómo responde a eso, licenciado Ruiz? Ya que es una gran preocupación que la autoridad palestina no realmente representa a todo el pueblo de Palestina, está Hamas, está Fatah. Igual que Netanyahu no representa el deseo de todo el pueblo de Israel, de hecho, ayer en el Jerusalem Post, Elmut Omer, el pasado primer ministro israelí, estaba hablando y apoyando la deseabilidad de que se apoyara y de que pasara esta resolución de las Naciones Unidas admitiendo a la Palestina como Estado observador. ¿Por qué? Porque esa acción no es incongruente con la negociación, de hecho, es una acción que va de la mano con el deseo de las partes de que haya dos Estados, de la solución de dos Estados, que es la única solución para no exponer políticas de apartheid o de racismo que tendría que implementar el Estado de Israel si hubiera un solo Estado donde eventualmente en unas generaciones perdería la mayoría del pueblo hebreo porque sería una mayoría de árabes, ¿verdad? Así que esta solución de dos Estados es lo más deseable, pero tenemos que estar muy alertas de este doble discurso de Israel, hablando, por ejemplo, de que Netanyahu detuvo los asentamientos, pero eso fue años atrás. La realidad en el terreno hoy es que mientras estamos conduciendo este programa hay construcción y expansión territorial del Estado de Israel, colonización en pleno siglo XXI, de territorios fuera de las fronteras reconocidas internacionalmente, y eso es un acto abiertamente ilegal y desafiante a la comunidad internacional, y ese discurso de decir que Netanyahu en algún momento las detuvo, ¿por qué no las detiene ahora si el deseo es realmente hablar de paz? Vamos justamente, disculpa la interrupción, vamos a Israel, a la reacción, digamos, del doctor Carmoni. ¿Usted qué dice a las celebraciones que se realizaron, no tan solo en la franja de Gaza, pero también en Cisordania, por los palestinos? ¿Realmente ellos ven este paso como una victoria y no como un obstáculo a las negociaciones de paz? Esto es muy natural. Creo que el pueblo palestinense quiere la independencia, y esto lo ve como un paso, tal vez un paso pequeño, verso la independencia. Pero quería responder al comento de mi colega. Yo apoyo el paro de la construcción en los asentimientos. El problema es que por 10 meses no hubo construcción. Por la primera vez en la historia de todos los gobiernos de Israel, incluso el gobierno de Olmed y de la izquierda israelí. Y Abu Mazen no quiso negociar durante 10 meses porque pensaba que el presidente Obama obliguera a Israel a negociar desde una posición de fuerza para los palestineses. Bueno, en ese sentido, doctor Carmón, ¿qué cree o qué considera necesita hacer la autoridad palestina en estos momentos? Evidentemente, como mesa de negociación, tiene un punto a favor, ya que puede ir a la Corte Internacional, a la Corte Criminal Internacional, y llevar, porque lo ha dicho ya en varias ocasiones, a Israel como un Estado agresor donde se han cometido atrocidades de lesa humanidad. Entonces, ellos, si quieren la paz, deben empezar la negociación porque Israel siempre declaró que es pronta a negociar este gobierno, por lo menos otros gobiernos también. El problema es que hoy día la opinión pública israelí, y lo veremos en las elecciones, probablemente lo veremos en enero, no tiene confianza en la posición de los palestinos. En la autoridad palestina, en Cisjordania, hay una propaganda de sustenio al terrorismo durante la intifada, cuando mil israelenses fueron asesinados. No hay nada contra el racismo antijudío que la autoridad palestina está profesando. Entonces, no es solamente la parte de Israel. El discurso muy agresivo de Abu Mazen en las Naciones Unidas también no ayudará a la opinión pública israelí, no hablo del gobierno, hablo del pueblo israelí, a aceptar la posición palestina. Entonces, será tal vez más difícil. Este gobierno también tomará decisiones que son probablemente negativas para la autoridad palestina, tanto económicas, tal vez políticas, porque, por ejemplo, no es claro si los acuerdos de Oslo son todavía malables. Y vamos ahora a ir a Buenos Aires, a Argentina, donde está el señor Rafael Araya Masri. ¿Nos puede decir, desde el punto de vista, usted representa, digamos, en Argentina o ha representado a la autoridad palestina? ¿Qué nos puede decir de la reacción y las implicaciones? Y también, si puede tocar hasta cierto punto, las negociaciones y el rol tan importante que tuvo Egipto durante esos ocho días que estaba Hamas lanzando cohetes a Israel. Bueno, vamos al licenciado Ruiz. No tenemos la conexión en estos momentos con Buenos Aires. Pero nos podría decir, licenciado Ruiz, ¿cuál es la reacción, digamos, cree usted, de este rol que tiene Egipto de Mohamed Morsi, de que tuvo durante, y la negociación que tuvo, los hermanos o la hermandad musulmana con Hamas, y que ahora ese mismo presidente está tomando un rol para muchos analistas, dictatorial en ese país? Bueno, definitivamente el rol de Morsi como lo reposicionó en su proyección como líder internacional. Fue capaz y ejecutó una buena negociación donde detuvo un enfrentamiento que estaba costando la vida de muchos civiles e inocentes en Gaza y también en Israel. Eso lo reposicionó como líder internacional en cuanto a su política de estos decretos que acaba de pronunciar donde minimiza el poder judicial de su país. Lo que sucede es que venía una intención ya manifiesta del poder judicial de disolver la asamblea constituyente que estaba y que está en plena preparación confeccionando la nueva constitución egipcia y quería evitar el presidente quizás no de la manera más apropiada que el poder judicial disolviera la asamblea constituyente así como este poder judicial que la mayoría de ellos fueron nombrados por Hosni Mubarak y subsirvientes a la dictadora de Hosni Mubarak por más de 40 años ellos querían también los mismos que fueron los mismos que disolvieron el parlamento democráticamente electo y eso es lo que quisieron tener quizás no de la manera más apropiada no de la manera digamos no de la manera más democrática digamos o conocida en occidente como democrática vamos al señor Rafael Araya Mastri quien está en Buenos Aires y nos hable un poco desde la postura de la autoridad palestina en América Latina como ha sido visto este voto de la ONU pero también el rol tan importante que ha jugado Egipto y que en estos momentos el presidente no parece ser tan democrático a pesar de que va a haber un referendo próximamente según ha determinado el congreso de ese país bueno muy buenos días agradecer la invitación y decirles que bueno que América Latina tiene una particular trascendencia para lo que se resuelve en Palestina porque acá solamente en Chile existe una comunidad palestina cientos mil personas y que la convierte en la mayor comunidad palestina fuera de Medio Oriente las repercusiones de esto nos señalan varias cosas primero que nada un arrollador triunfo diplomático y político del presidente Mahmoud Abbas que dijo frases realmente trascendentes y rescato una de lo que manifestó ayer en la ONU que dice ningún pueblo es descartable y eso tiene sentido cobra particular sentido cuando nos remontamos a que son 65 años de un pueblo bajo ocupación militar sin ninguna posibilidad por las medidas draconianas por la ocupación por la presencia por la presencia militar permanente de las tropas israelíes en territorio palestino de tener una alternativa digamos que de viabilidad a la construcción de dos estados alternativa que por lo demás en el terreno se va asfixiando en el día a día vamos a hablar tranquilamente de medio millón de colonos que hacen cada vez más inviable la posibilidad de construir dos estados en territorio palestino y lo que llama la atención acá digamos cuando rescatamos los nueve votos que sacó en contra la propuesta del presidente Abbas y el triple estándar que hay para juzgar hechos de similar naturaleza pregunto ¿cuánto tiempo se tardó en crear y que la comunidad internacional reconozca Sudán del Sur? Nació Kosovo se disolvió la Unión Soviética se disolvió lo que era la antigua Yugoslavia todos los estados hoy incluso varios de ellos en la Unión Europea y Palestina ¿para cuándo? Entonces nos encontramos ante una situación en que el hostigamiento permanente del Estado de Israel para la perspectiva real de paz en Palestina es cada día más asfixiante Disculpe la interrupción y parece haber digamos un consenso a nivel internacional de que la autoridad palestina o que se debe ya llegar a un acuerdo entre ambos entre la autoridad palestina e Israel y llegar al acuerdo de dos estados pero ¿qué pasó con los acuerdos de Oslo? porque los acuerdos de Oslo ambos son signatarios y en realidad se iba a llegar después de un proceso de varias etapas se iba a llegar a eventualmente a la creación de estos dos estados al actuar unilateralmente lo que dice Israel lo que dice Estados Unidos la autoridad palestina le quita o desacredita ese acuerdo internacional no de ninguna manera o sea hay algo más unilateral que imponer colonias ilegales en territorio palestino los acuerdos de Oslo preveían claramente que en un lapso de cinco años se iban a instrumentar a crear y a fortalecer las instituciones estatales para que palestina pudiera luego de eso entrar en la negociación sobre el estatus final las fronteras y transformarse en un estado independiente sin embargo la colonización siguió y siguió y siguió y la colonización es unilateral porque se habla de la decisión unilateral del presidente cuando la colonia es unilateral la ocupación es unilateral vamos a una respuesta vamos a volver a usar un doble rasero para justificar un hecho vamos a ir a una respuesta a Israel con el doctor Carmon quien es analista político y nos puede decir a lo que acaba de escuchar del señor Araya Masri si hablamos de ocupación Egipto ocupó por 20 años hasta 67 la franca de Gaza y la Jordania ocupó por 20 años la Jordania y no hicieron nada para los palestinos y yo como he dicho son lo contrario a los acentamientos el problema es que Arafat que firmó los acuerdos de Oslo que decía no más violencia empezó una entifada en septiembre de 2000 que provocó la muerte de mil israelíes civiles y cuatro mil palestinos por cinco o seis años es esto que ha provocado la grande crisis entre Israel y la continuación también de los centímetros ahora quería decir algo sobre Egipto que es muy importante paradossalmente le he dicho que le digo paradossalmente la acción de provocación de jamás contra Israel era contra Egipto Egipto que sobre los el poder de Mursi y los hermanos musulmanes desde el principio apoyó a los palestinos de manera retórica incluso el jefe de los hermanos musulmanes Mohammed Badia dijo que se debe hacer un yihad para la liberación de Juzalén y la liberación de los palestinos pero en práctica después de la muerte de 16 soldados egipcios en agosto de este año Egipto hizo una acción para fermar todas fechar todos los túneles de armamento para Gaza provocando también una eficiencia económica y jamás no quería extradar a Egipto los terroristas yihadistas que eran activos en Sinai es por esto que jamás tentaba provocar una presión sobre el presidente egipcio y esto es la razón por la cual hizo Mursi tan rápido este acuerdo era una acción anti egipcia vamos a a Buenos Aires Argentina señor Araya Masri usted que dice a esas acciones que es lo que estaba diciendo el doctor Camón de jamás realmente Egipto que si tiene un pacto un acuerdo de paz con Israel estaba el presidente en ese sentido el presidente Mursi cerró los túneles túneles de acceso que si bien están controlados digamos pero no legalmente es por donde tiene es un puente para el acceso de comercio de productos hacia los territorios ocupados bueno la actitud del presidente Mursi creo que se condice con lo que históricamente que egipcia que ha jugado un rol fundamental incluso mientras el presidente era Hosni Mubarak que cuidaba muy bien las espaldas de Israel y los intereses de Israel el presidente Mursi esta vez tomó una iniciativa tremendamente audaz buscar acá es el origen de este conflicto de este último enfrentamiento acá había dos factores en juego por un lado era la elección israelí que se vio en el mes de enero y para lo cual Netanyahu necesitaba una victoria resonante y lo otro era neutralizar el rol de Mahud Abbas ante la ONU para darle un rol de preeminencia jamás y decir acá no tenemos con quien negociar acá hay dos posiciones paralelas y no es así porque quien es reconocido internacionalmente la organización para la liberación palestina lamentablemente Netanyahu quería llevar votos a sus urnas a costa de las muertes palestinas ese es un dato dramático de la realidad que se cierren los túneles de tráfico de armas yo quiero ser muy claro en una cosa yo repudio lamento la muerte de civiles del lado palestino y del lado israelí yo no estoy diciendo que hay muertos mejores y peores como primera premisa es doloroso de ambos lados pero también por esos túneles ante el cerco implacable que Israel ha tendido sobre la franja de Gaza no tienen más remedio incluso para llevar alimento porque el informe de la ONU sobre la cantidad de calorías que consumen los palestinos producto de los limitados permisos que Israel entrega para la población palestina para que pase el flujo de camiones es absolutamente insuficiente tampoco pueden pescar adecuadamente porque Israel les prohibió adentrarse en el mar más allá de las tres millas náuticas en aguas territoriales palestinas es una asfixia espantosa que se combate de la mejor manera posible vamos para conclusiones finales de los tres invitados que tenemos en este segmento vamos al licenciado Ruiz cuál es la solución a lo que está ocurriendo en este conflicto y cómo queda la misma pregunta para los tres invitados y cómo queda digamos el poder o los jugadores en la región del Medio Oriente luego de este voto en Naciones Unidas a favor de la autoridad palestina bueno la solución es que el Estado de Israel se siente con el Estado palestino a negociar parando de plano toda acción ilegal Gaza parando ahora y mientras haya negociaciones cualquier agresión a Israel Israel parando la ilegalidad de los asentamientos judíos porque cómo tú vas a pararlo por 10 meses y decir como no ha pasado nada yo voy a retomar la ilegalidad y eso me justifica porque cuando estaba haciendo lo que es legal no hiciste nada así que voy a continuar la ilegalidad porque no estás haciendo nada continuar la ilegalidad es lo que tiene a las partes especialmente al Estado palestino en una situación de no sentarse a negociar de buena fe y lo que deslegitimiza a Mahmoud Abbas ante su pueblo porque dice cómo te vas a sentar a negociar con Israel mientras Israel está impunemente expandiéndose territorialmente colonizando en pleno siglo XXI a la Cisjordania así que Israel es un requisito sin el cual no se puede proseguir que detenga la ilegalidad lo que la comunidad internacional ha determinado como un acto ilegal que es la colonización de la Cisjordania y la ocupación militar vamos al doctor Carmon quien nos va a decir desde el punto de vista de Israel que le preocupa más y la misma pregunta cómo cambia el balance de poder en el Medio Oriente yo le doy mi opinión personal no la opinión del gobierno israelí no podrá haber un acuerdo o una solución del problema palestino en tanto que hay una división tan grande entre la autoridad palestina y jamás en Gaza en cuanto jamás no reconoce a Israel y se dice quiere continuar la lucha armada de manera muy agresiva esto en el próximo futuro hay dos conflictos que son mucho más importantes en el próximo futuro para la situación del Oriente Medio que pueden influir también sobre la situación de la cuestión palestina es el conflicto en Siria que puede tal vez provocar un caos regional y el problema nuclear iraní estos dos problemas son muy urgentes en los próximos seis o ocho meses vendremos que esto habrá una influencia mucho mayor que el conflicto israelo-palestino efectivamente el conflicto Israel y la autoridad palestina el señor Rafael Araya Masri tenemos muy pocos segundos ¿cuáles son sus conclusiones? que esto abre básicamente hay una nueva esperanza para una paz real la ley es clara la ley dice exactamente la ley es la primera de la historia del 67 que lo que incluye a Jerusalén este es su capital y no hay otra alternativa es decir el presidente además ha sido claro se puede canjear hasta el 2 o 3% del territorio palestino pero los demás asentamientos a su país y Palestina con su propio país muy bien muchísimas gracias a nuestros invitados por estar en Foro Interamericano vía satélite desde Buenos Aires Rafael Araya Masri analista político vía Skype desde Israel el doctor Eli Carmoni investigador principal del instituto de contraterrorismo en Gerslilla y en nuestros estudios en Miami el licenciado Wilfredo Ruiz abogado retirado de la Marina de Estados Unidos y si usted desea conocer más detalles de este y otros temas que tratamos aquí en La Voz de América por favor visite nuestra página de internet boanoticias.com hacemos una breve pausa y ya regresamos La Voz de América es un elemento tan o más importante para ellos que el propio voto en España se ha calificado como de interés electoral la visita del presidente Barack Obama a Afganistán si esta decide aprobar la aplicación de esta controversial ley el país según expertos enfrentaría una profunda división enfocar este tema de la legalización estamos en desacuerdo sobre este tema de la legalización este es su mundo a esto se ha reducido su gabinete 200 días de reposo hospitalizado me propuse duplicar las exportaciones estadounidenses para finales de 2014 yo creo que estamos viviendo los días más importantes de nuestra vida republicana para finales de 2014 Franklin Roosevelt. General Dempsey. I'm imploring the world to take action. Look at this action in response to the massacre. I'm imploring the world to take action. The CEPAL sostiene que alrededor del 40% de las mujeres de la región son víctimas de violencia física y 60% de violencia psicológica. Educación y más mujeres en posiciones de poder, dicen expertos, son parte de la solución. Y en 1999, Naciones Unidas aprobó declarar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, a pesar de la observación de este día en América Latina, el feminicidio es uno de los grandes problemas de la región. Para tratar este tema están con nosotros desde Panamá la señora via Skype, Erika Marcos Jauregui, exfuncionaria de la ONU Mujeres. También la doctora Leonor Artiaga, abogada de Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso aquí en nuestros estudios. Y desde Nueva York, Javier Eljaje, director jurídico de Human Rights Foundation. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Y vamos directamente a Panamá. Señora Marcos Jauregui, ¿nos puede decir qué considera es el problema principal, es un obstáculo, digamos, los gobiernos de la región en cuanto a hacer valer las leyes ya existentes en contra de la violencia contra la mujer? Sí, bueno, es un problema, se está avanzando en ese sentido y hay muchos países en la región que están avanzando en la legislación para la penalización. La penalización del feminicidio en concreto, ya son siete países que tienen la legislación acorde, pero sí falta mucho de trabajo con los estados para avanzar en esas políticas, políticas públicas de prevención y de sanción sobre todo. ¿Y qué nos puede decir datos específicos, cifras de los grandes números, digamos, que no es nada de estar orgulloso, los grandes números que hay en América Latina, especialmente en aquellos tres países en Centroamérica donde hay mucha violencia contra las mujeres? Sí, por ejemplo, estaba viendo datos recientes de un 90% de mujeres asesinadas en feminicidios, un 90% de esos casos han quedado impunes en países como Bolivia, Guatemala o México, ¿no? Son los casos más paradigmáticos. Incluso ahí en Centroamérica, en países como Honduras y Guatemala, es la primera causa de muerte en mujeres el feminicidio. O sea, realmente es un problema público, ¿no? Que no se visibiliza lo suficiente hasta en el momento. Bueno, y vamos en ese sentido aquí a nuestros estudios en Washington. ¿Qué nos puede decir desde el punto de vista legal qué se puede hacer? Estamos hablando de un flagelo realmente enorme y como mencionara nuestra invitada, es algo ya con implicaciones sociales. Inclusive se ha cambiado de la violencia contra la mujer a la violencia de género, ¿no? Porque es más abarcador. Bueno, la violencia de género significa que hay muchísimas mujeres que están sufriendo ataques a su integridad, a su dignidad por el solo hecho de ser mujeres o porque hay una violencia que tiene un efecto diferenciado o más grave en las mujeres. Los estados de la región tienen aún muchísimos retos para hacer cumplir las leyes. En la mayoría de países ya hay un marco normativo suficiente para combatir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, estas leyes no son aplicadas de manera efectiva. Las mujeres cuando son víctimas de violencia no tienen los recursos necesarios para que sus casos sean efectivamente investigados. Por el contrario, la mayoría de ellas al acudir a la justicia son nuevamente revictimizadas. No hay una respuesta eficaz desde los estados y eso tiene que ver además con todo un marco cultural que permite y tolera la violencia a nivel social y esto se ve reflejado en una actuación bastante pobre y discriminatoria desde los sistemas de justicia. Doctor Elaje, desde Nueva York, ¿qué nos puede decir en cuanto a casos específicos? Sabemos que su fundación ha estado haciendo un trabajo investigativo del caso en Venezuela de la jueza María Lourdes Afiuni. ¿Qué nos puede contar? Gracias por la invitación. En efecto, el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue encarcelada a fines del 2009 por haber dictado una decisión judicial apegada al derecho venezolano y apegada a una resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, pero que disgustó al gobierno del presidente Hugo Chávez. ¿Por qué es muy importante el caso de la jueza Afiuni u otros casos dentro, por ejemplo, del Estado autoritario, dictatorial cubano? El caso de las Damas de Blanco, el caso de Joanny Sánchez. Son casos especialmente importantes para América Latina porque el día 25 de noviembre de 1999, lo que se recuerda, y por eso se aprobó la resolución para la eliminación de la violencia contra la mujer, lo que se recuerda es la muerte de las hermanas Mirabal, que eran unas perseguidas políticas en 1960 bajo la dictadura derechista del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Esto está muy reflejado en el libro de Mario Vargas Llosa, La fiesta del Chivo, de Por Cierto. Entonces, es importante porque el origen de esta resolución, si bien, como explicaban mis colegas anteriormente, la violencia contra la mujer tiene muchos aspectos, algunos que son inherentes a la situación vulnerable que han tenido históricamente las mujeres en el desarrollo de las democracias occidentales. Hay otras causas que simplemente están orientadas a perseguir a mujeres que han tenido la valentía, muchas veces más que muchos hombres, de enfrentar de manera pacífica y con mucho valor a gobiernos crecientemente autoritarios. Y esto es un fenómeno que no solamente es de América Latina, sino que en el mundo existen personas muy importantes que representan esta misma lucha, como por ejemplo Aung San Suu Kyi en Birmania, quien ahora es la única parlamentaria en ese país de la oposición, que estuvo recientemente en gira por Estados Unidos, y personajes de esa categoría. En el Medio Oriente la violación de los derechos contra la mujer y la violencia contra la mujer está institucionalizada en gran medida, es decir, en todo el mundo este es un problema y lo interesante es que comenzó en América Latina rememorando un caso de violencia política gravísima contra las hermanas Mirabal en 1960 en la República Dominicana. Efectivamente fue República Dominicana quien introdujo ante el pleno de Naciones Unidas para la aprobación de esta resolución. Pero vamos a Panamá, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? ¿Qué es lo que, Erika, qué es lo que motiva a que las mujeres, según los estudios y según el trabajo que has hecho en el campo, sobre qué es lo que motiva a que las mujeres sean agredidas? Y no tan solo agredidas, también hay abuso psicológico, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso requiere muchos factores, ¿no? Son factores muy complejos. ¿Qué soluciones se ve y por eso también se ven las consecuencias? ¿Cuáles son las causas? Sobre todo es la desigualdad de género provocada por esta relación desequitativa, ¿no? Entre hombres y mujeres de poder. Pero podemos hablar, por ejemplo, de la desigualdad económica, de la dependencia económica de las mujeres, de la dependencia que sufren en sus casas, ¿no? Incluso toda la cultura machista que países como Latinoamérica, países de Latinoamérica están sufriendo. Son causas muy complejas y muy coordinadas, o sea, quiero decir, son muy intrínsecas. Pero la razón, no hay una razón en concreto, pero sí todo está enfocado más a la prevención, ¿no? Y en la prevención las acciones que se están llevando a cabo de violencia contra la mujer están más dirigidas sobre todo al desarrollo de políticas públicas, pero en concreto con mujeres va más allá al logro de la participación política de las mujeres, a un logro de un avance en su presencia en los estados, en sociedad civil, a un mayor logro de la equidad económica de las mujeres respecto a los hombres. Incluso también en las acciones de prevención se tienen muy en cuenta a los hombres y a los jóvenes, ¿no? Quiero decir varones, porque al final esto es un problema de todos, no solo de las mujeres. Efectivamente. Doctora Eleonora Arteaga, ¿qué nos puede decir en cuanto a este problema? Pero desde el punto de vista legal volvemos. Es una violación a los derechos humanos. Y tal vez el movimiento que hubo en Estados Unidos, feminista, trajo a la luz, digamos, este tipo de abusos y ya eso se ha ido, digamos, esparciendo al abuso contra, por ejemplo, contra los niños, al abuso contra algunos grupos minoritarios. Una de las grandes conquistas del movimiento de las mujeres de los últimos años ha sido precisamente el reconocimiento internacional de la violencia contra las mujeres como una gravísima violación de derechos humanos. Y cuando hablamos de mujeres también hablamos de niñas, por supuesto, porque además la reeducación de niños y niñas en equidad es una de las claves para prevenir y detener la continuidad de la violencia generación tras generación. En ese sentido, definitivamente, dado que es una violación a derechos humanos, los Estados están obligados, de acuerdo con el marco internacional, a prevenirla, en primer lugar. En segundo lugar, a investigar estas graves violaciones a derechos humanos y, por supuesto, a dar acceso a la justicia. Y es que vemos que la impunidad en estos casos es lo que promueve su constante repetición. Cuando los casos no son adecuadamente investigados, se lanza un claro mensaje de que la violencia es permitida y que las mujeres no tienen, en realidad, el soporte de los Estados para poder detener este fenómeno que las afecta personalmente, pero que también tiene costos gravísimos para toda la sociedad y los sistemas económicos y las familias. Efectivamente, doctor Elaje, ¿llegan estos casos a instancias internacionales? La verdad que no se conoce mucho. Efectivamente, todos estos casos, como decía mi colega anteriormente, tienen connotaciones diferentes, orígenes diferentes. En América Latina, como ella hacía notar, tienen el origen de muchos de estos abusos, es cultural, que comparativamente con Europa puede ser que sea un poco peor, pero que comparativamente con el Medio Oriente la situación es mucho mejor, digamos. La violencia cultural e institucionalizada contra la mujer en países del Medio Oriente es mucho más común. Y cuento esto porque hace un par de meses nuestra organización presentó precisamente, ante el relator especial para la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, presentó una petición individual en el caso de Mukhtar May. Mukhtar May era una persona de una villa rural en Pakistán, que fue por un delito que había cometido su hermano, supuesto delito cometido por el hermano. Ella fue castigada por un consejo comunitario a una violación de parte de otra tribu y fue violada de manera grupal, es decir, fue sujeta a una serie de vejámenes y ese caso llegó a la Corte Suprema, la Corte Suprema terminó dejando libres a todos los acusados. Es decir, los casos se dan en todo el mundo y nosotros tratamos de enfocarnos en sociedades donde los casos son más institucionalizados, es decir, donde la violencia contra la mujer está institucionalizada, como el caso que mencioné en Pakistán y en América Latina, lo que hemos visto es que, como decía, si bien la situación también por las características de la sociedad es común en la mayoría de los países como violencia doméstica dentro de la sociedad, también existe y nos hemos enfocado en la violencia causada por motivos políticos que no necesariamente está dirigida, como mencioné hace un rato, hacia la mujer, como en el caso de María Luz de la Fiuni o de la Juedama de Blanco, sino que son un grupo de la sociedad que cuando se levanta es reprimido igual que cualquier otro grupo. Eso fue un caso justamente esta semana que se supo de la tortura y en ese sentido de la alcalde de Juárez, la mexicana, que luchó grandemente contra el narcotráfico y lamentablemente es un, podríamos decir, el crimen organizado, fue víctima del crimen organizado. Y ya para concluir, Erika Marcos Jauregui, ¿qué nos puede decir que él espera a la mujer latinoamericana en cuanto a este tema de la violencia? Bueno, yo desde hace seis años que estoy en la región sí veo un avance muy alentador, muy esperanzador en políticas públicas y también de instituciones públicas y privadas que están trabajando en la prevención, en la sensabilización y en la prevención de la violencia contra la mujer. Si bien es cierto que se está identificando como nuevas modalidades de violencia contra la mujer, que no son nuevas modalidades sino como nuevas expresiones, más brutales, más paradigmáticas, incluso ya vinculadas al crimen organizado como es este último caso que estabas comentando, sí yo creo que tenemos como un escenario alentador y esperanzador de avance y de logro de la eliminación, poco a poco. Yo creo que espacios, por ejemplo, como Naciones Unidas, el año que viene la CSW, la Comisión sobre el Estado de las Mujeres, está orientado únicamente a la violencia contra las mujeres y se está haciendo toda una campaña muy fuerte en Latinoamérica para sensibilizar y poner el tema en la mesa. Yo creo que los estados están ganando el pleito y yo creo que se está avanzando. Efectivamente, y es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien está liderando, es la directora de ONU Mujeres con la sede aquí en Nueva York. Erika Marcos Auregui, exfuncionaria de ONU Mujeres, la doctora Eleonora Arteaga, abogada de Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso, y Javier El Aje, director jurídico de Human Rights Foundation. Le agradecemos su participación. A nuestros televidentes no se retiren, están viendo Foro Interamericano de la Voz de América. La intención de reelección de Barack Obama. Mano a mano entre Barack Obama y Mitt Romney ante Comunidad Latina. Much more that unite us. De todos los estudios de la Voz de América en Washington. Tanto Naciones Unidas como el Departamento de Estado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibe en la Casa Blanca. Lanzó una aleta. Casi seguro contendiente. Mitt Romney. El empate técnico. Perú firmará nuevo acuerdo de cooperación. Con la solidez de 70 años entre los medios más importantes del mundo. Thank you very much. Ben, presidente Xi Jinping. Tampoco Ben es de las 50 millones de naciones. También el crimen lo hagan. Sus informaciones, reportajes y contenido. Con Dios a Foro Interamericano. Habla el exceso. Las mejores noticias económicas. We can see the light of a new day on the horizon. Es una alianza muy fuerte. Voz de América, experiencia y credibilidad. Cientas personas. De todas las formas de abuso infantil, la más aceptada socialmente es esta. Cada año miles de niños sufren de enfermedades respiratorias por ser expuestos al humo del cigarro de sus padres. De todas las formas de abuso infantil, la más aceptada socialmente es esta. de todas las formas de abuso infantil, la más aceptada socialmente es esta. ¡Gracias! ¡Gracias! La más alta prioridad de la Casa Blanca es evitar que el país se precipite al abismo fiscal el primero de enero. No obstante, el presidente Barack Obama debe contemplar también inminentes cambios a su gabinete de gobierno. Y los legisladores estadounidenses regresaron a Washington con un plazo de apenas algunas semanas para lograr un acuerdo y evitar un aumento de impuestos para millones de personas y el inicio de recortes en el gasto. Pero para debatir este tema y otras noticias están con nosotros Maricruz McAwen, estratega republicana y el estratega demócrata Estuardo Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una pregunta brevemente para ir de lleno al abismo fiscal. Maricruz, ¿te parece que los republicanos, los senadores republicanos en el Congreso están actuando bien en el caso, digamos, en las inquietudes, preocupaciones que tienen con Susan Rice, embajadora ante la ONU y posible secretaria de Estado? Bueno, ellos están diciendo que hay que aclarar el escándalo de Benghazi, que es muy importante. Y claro, el presidente yo creo que reaccionó en forma muy galante cuando defendió públicamente a Susan Rice. Yo no creo que él la nomine para secretaria de Estado porque significaría que la gente empezaría a hablar más que de ella, de lo que pasó en Benghazi. Yo no creo que al presidente le convenga eso. Yo creo que esa defensa en público que hizo de ella fue lo máximo que va a hacer por ella. Yo creo que va a nominar a otra persona. ¿Está de acuerdo, Estuardo? Hay que poner en claro, lo que estamos hablando es una situación, una tragedia, pero en los ocho años de George W. Bush habían fallecido muchos. Ana, fueron muchas víctimas en el exterior, especialmente en Medio Oriente, a través de los consulados y las embajadas. Este tema se convirtió en un tema político por las elecciones y sigue siendo. Pero la realidad es que estas son cosas que el Departamento de Estado siempre se preocupa. Susan Rice desafortunadamente cayó en medio de esto, no respondió bien, tomó responsabilidad. Pero al fin del día, si el presidente le nomina a ella, solo necesita cinco republicanos. Solo cinco. Entonces, hay posibilidades que todavía él decida nombrarle a ella. Pero si no, si sigue empeorando la situación con Susan Rice, ahí está el senador John Kerry. Se habla mucho del senador John Kerry y muchos analistas ahora están diciendo que los senadores republicanos que apoyan a Kerry es porque tienen interés del escaño que dejaría libre el senador Kerry. Bueno, eso después de todo, es algo por lo menos de eso es verdad. En Masechus, ¿no? Claro, tendría una oportunidad para Scott Brown para volver. A mí me gusta Scott Brown por dos razones. Por supuesto, uno es republicano, pero es republicano moderado. Y a mí me gusta eso. Es un senador que ha probado, que habla con el otro lado, que vota su conciencia, digamos, que es lo mejor para su estado, que es lo mejor para los Estados Unidos. Yo creo que sería beneficioso para todos si Scott Brown podía volver como senador. Bueno, y el tema que está candente aquí en Washington es el abismo fiscal. Ya el presidente Barack Obama presentó, digamos, mediante el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, al Congreso la propuesta. Los republicanos están quejando de que más de 1,46, bueno, trillones en inglés, mil billones en español, pero muy poco en los recortes de los programas sociales. ¿Tienen razón? Sí, porque, mira, el subir los impuestos a los millonarios es algo que ellos pueden recibir y aceptar en un solo golpe, ¿no? Pero las familias que aún se están recuperando de la recesión aún necesitan estos programas para fortalecer sus economías de sus familias. Ellos no pueden sufrir ese golpe inmediato de recortes a programas importantes. Entonces, lo que el presidente está diciendo, vamos a permitir a partir del 1 de enero que se suban los impuestos, especialmente a ese 2%, y a través de ese próximo año el Congreso que entra va a tratar el tema de los recortes más grandes a los programas sociales. Pero en esta propuesta también hay que acordarnos que se ofreció más de 400 mil millones en recortes para estos programas. Mucho más se tiene que hacer, el presidente lo reconoce, pero él dice hay que hacerlo a través de largo plazo. ¿Te parece justo, Maricruz? El presidente había dicho que por cada dólar que ganara en revenues, en impuestos, realmente en ingresos tributarios, que realmente iba a ser lo mismo en cuanto a recortes. ¿Eso no es lo que dice la propuesta? No, no es. Él ha venido con una propuesta muy desbalanceada. O sea, simplemente subamos los impuestos, pero voy a hacer muy poco para reducir los gastos. Ellos siempre hablan del tiempo de Bill Clinton. En el tiempo del presidente Clinton, los gastos eran 20% del Producto Interno Bruto, y ahora son 25% del Producto Interno Bruto. Yo no creo que se puedan bajar los gastos inmediatamente a 20%. En eso estoy de acuerdo con Estuardo, porque sería muy drástico. Pero por lo menos bajémoslo a un 23%. O sea, hagamos algo más serio, más que esos 400 mil millones de dólares, porque eso realmente no es suficiente. Pero realmente, ¿es esto una herramienta que están usando los demócratas, la Casa Blanca, para negociar mejor con los republicanos de la Cámara, con John Boehner? Yo creo que el presidente y el liderazgo demócrata reconocen que las elecciones fueron decisivas, que el pueblo reconoce que tiene que ver una solución bipartidista con ingresos y también recortes. Pero también sabemos muy bien de la postura del Partido Republicano, que ellos, especialmente el congresista Ryan, habló bien claro de los recortes drásticos. Entonces, llegar a la mesa después de resolver la situación de los impuestos y el abismo fiscal, es tratar este tema a largo plazo. En los 400 mil millones que se está ofreciendo recortar inmediatamente, eso sería algo para empezar. Bueno, y esperemos y vamos a estar dándoles seguimiento a este tema que va a seguir en estos próximos días y semanas. Gracias a Maricruz McGowan y a Estuardo Rodríguez. Llegamos al final del Foro Interamericano. Les habló Patricia Dalmas. Llegamos al final del Foro Interamericano. Llegamos al final del Foro Interamericano. Llegamos al final del Foro Interamericano.